Buenos días, amigas, amigos, reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. ¿Has sufrido? ¿Has pasado por penurias? No te desanimes. Amigas, si has pasado por cosas muy duras, no eres un pobrecito, no eres alguien a quien diga a la gente, ahí va, míralo, pobrecito le pasó aquello. Ni tú te conmiseres a ti mismo. Pues, si has pasado por cosas muy duras, déjame decirte que eres totalmente rico en experiencias, en agallas, en valentía. Ni se te ocurra, ni se te ocurra creer que destilas lástima, destilas admiración y coraje. Has caminado, has respirado, te has animado, y eso, eso es digno de admirar. Quien no experimenta, quien no se arriesga, no evoluciona. Así es que, amiga, amigo, lejos de compadecerte tú mismo, saca a flote esa energía que guardas en tu corazón y en tu mente. Eso, será más que suficiente para que cualquier camino, lejos de ser pedregoso, lejos de tener obstáculos, se te trastoque en un camino liso y llano por el cual caminarás con toda esa fuerza que eres susceptible de generar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!